... Desde la lejanía, el campanario de la iglesia de Nuestra Señora de la Granada, de Llerena, nos da la bienvenida a esta localidad pacense. Un lugar indispensable para todo aquel que visita estas tierras. Nos encontramos en el interior de la iglesia de la Granada, el templo de culto mariano de la ciudad... ...y se construyó a finales del siglo XIV. En un principio esto era un huerto donde había un pozo y un granado... ...y aquí después de la reconquista fue donde desapareció la Virgen de la Granada. Entonces en su honor se hizo una ermita, la ermita de la Virgen María... ...y después en el año 1700 se acogió la vocación de la Virgen de la Granada. Lo más importante hay que destacar, bueno pues que la iglesia ha sufrido numerosas transformaciones... ...a lo largo de la historia y por eso ha sido remodelada en varias ocasiones. Está en proceso constructivo desde el siglo XIV hasta el siglo XVIII... ...que es cuando se construye el camarín de la Virgen... ...y por todo este largo proceso constructivo pues existen diferentes estilos arquitectónicos... ...barrocos, rococos, renacentistas, mudéjas". Los yerenenses se vuelcan en el cuidado de esta joya histórica... ...pues son sus fieles los que se encargan de cada detalle de su mantenimiento. Los viernes venimos, si están las flores secas se quitan, si no se les echa agua... ...y luego ya empezamos a barrer, a fregar, limpiar polvo... ...si hay que limpiar los candelabros que se van poniendo, se limpian... ...lo de la crujía, todos, ayudamos a todas... ...y todos hacemos la misma labor solamente que por zona. Y limpiamos bancos, todo, así que es la labor que hacemos... ...somos seis mujeres y dos chicos, tenemos dos que vienen a fregar... ...que parece que los chicos no, pero también ayudan, cogen sus fregonas... ...ellos como son chicos y son más jóvenes quizás... ...limpian también los altares hacia arriba, el polvo... ...cuando nos llegamos suben con escalera y también hacen esa labor. Desde pequeña María ha tenido un vínculo muy especial con la iglesia... ...incluso rompió algunas normas para poder involucrarse más en ella. Desde chica mi padre era nazareno, se vestía... ...a mí me encantaba vestirme, las mujeres no se podían vestir... ...ahora ya sí, pero antes las normas eran, yo era muy atrevida... ...entonces mi padre ya empezó a ser mayor, yo no tengo hermanos, soy única... ...y empecé a vestirme sin que lo supiera, yo hacía la promesa de no hablar... ...porque los nazarenos se juntan aquí, vienen con los caperetes tapados... ...entonces además que entregaba la paleta del sitio... ...y ya empezaron mis hijos a vestirse y entonces empecé a ayudar". Manuel lleva 12 años siendo el mayordomo de la Virgen de la Granada... ...para él es todo un orgullo que cada visitante pueda conocer bien a la Virgen... ...y todo el trabajo que realiza la hermandad para su cuidado... ...por eso decidió abrir el camarín al público. "...antes no se subía aquí al camarín, camarín desde que yo soy mayordomo... ...entonces empezaron la gente a salir a subir aquí al camarín... ...porque había gente de Llarena que hacía, bueno, habían nacido aquí... ...tenían 60 años y no conocían el camarín... ...porque no se subía entonces al camarín... ...nosotros empezamos a dejarse de subir y estaban subiendo la gente... ...y encantados de poderlos ver, hacerse fotografías delante de la Virgen... ...que antes no se lo hacían y ahora pues sí, ahora tienen todo ese privilegio... ...y en fin, pues muy bien". Otra de las hermandades de esta iglesia es la de nuestro padre Jesús Nazareno... ...una hermandad a la que Joaquín lleva 59 años perteneciendo... ...y que realiza una importante labor social. "...siempre intentamos aportar algo a los necesitados... ...prácticamente es la función de la hermandad... ...montamos un velén solidario en Navidades... ...donde recogemos alimentos, ayuda económica para personas... ...que están con necesidades durante esas fechas tan entreñables... ...y bueno, es otra parte fundamental de la hermandad... ...la obra social que desempeña". Para las hermandades, ver cómo su tradición se consolida... ...con el paso de las generaciones es muy importante... ...algunos jóvenes, como Gonzalo, muestran con orgullo su devoción... ...por la Virgen de la Granada. "...pues yo tengo 16 años y yo la devoción me viene por parte de mi madre... ...y por parte de mi abuela, mi madre pertenece a la hermandad de la Soledad... ...y mi abuela es el gran devota de la Virgen de la Granada... ...entonces desde pequeño me inculcó el cariño mi abuela de la Virgen de la Granada... ...y mi madre de la hermandad de la Soledad, a la Virgen y al Señor... ...entonces me viene de familia... ...y para mí la Virgen de la Granada es lo más grande que tengo... ...y bueno, soy joven y a mucha gente le sorprende... ...pero si es verdad que yo tengo muchísimos amigos por la zona... ...que están muy metidos en el mundo de las cofradías, de las hermandades... ...y en la iglesia... ...y aunque aquí en Yerenas somos poquitos... ...nuestro propósito es que poco a poco vayamos entrando... ...y que haya relevo generacional". La iglesia de Nuestra Señora de la Granada... ...es toda una seña de identidad para los yerenenses... ...cala uno de ellos suma su granito de arena... ...para dar a conocer y mantener viva su devoción... ...por su Virgen de la Granada.